En un estudio publicado recientemente en la revista Science, se analizaron más de 500 documentos acerca del ruido acuático y sus consecuencias en el lecho marino. El 90% de mamíferos marinos se ha visto afectado por esta contaminación auditiva, al igual que el 80% de invertebrados y peces. Las fuentes parten de sonares militares y estudios sísmicos, además de técnicas de pesquería en la búsqueda de bancos de peces. Aunado a ello, la quema de combustibles acidifica en el mar y esto hace que el sonido se disperse más. El sonido es esencial para las especies marinas ya que es su principal medio para ubicarse y comunicarse. Las buenas noticias es que se puede remediar al momento de suspender la fuente de ruido, sin dejar mayores consecuencias. La agricultura es la principal amenaza para el 86% de las 28.000 especies que se saben que están en peligro de extinción, de acuerdo con el informe de Chatham House. Además, el 80% de las tierras agrícolas son destinadas para el alimento de animales de grana. El principal problema de esta pérdida de biodiversidad es el círculo vicioso de precios bajos y alta demanda de carne, aunado a la fácil compra de nuevos terrenos naturales para sembrar. La alternativa que proponen, además de los ajustes internacionales en la producción de alimentos, es que los civiles consideren dietas más saludables y que requieran menos carne. De acuerdo con el panel intergubernamental sobre el cambio climático, para el 2100 el nivel del mar podría llegar hasta 1.1 metros de altura, pero en otra revisión, con un ajuste en los cálculos de la sensibilidad transitoria del nivel del mar, el aumento podría llegar hasta 1.35 metros. Este escenario a futuro pasará si no se actúa de manera inmediata la reducción de niveles de dióxido de carbono. Los animales se han visto afectados por la urbanización, desplazándose hasta encontrar un área más confortable, pero un estudio reciente indica que la cacería, viajes de recreación y vuelos de aviones ha perjudicado en su distribución huyendo de las zonas. Estudiar la distribución de una especie se verá perjudicada una vez que haya actividad antropogénica. El mamífero más grande del mundo está siendo afectado por el flujo de barcos pesqueros de salmón, ubicados en la Patagonia chilena, donde se estima que casi mil barcos pasan diariamente. La ballena azul al momento de buscar alimentos solo se concentra en esta actividad, por lo que no presta atención a los barcos que circulan, ocasionando impactos que terminan en la muerte del animal, que por cierto está en peligro de extinción, por lo que se está buscando áreas de conservación y acuerdos con la industria pesquera. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatevirol, ha declarado que varios países siguen utilizando el carbón como principal fuente de energía, por su bajo costo y fácil acceso, tal es el caso de China donde están preparando planes para nuevas centrales eléctricas de carbón en el país. India también depende en gran medida del carbón y a pesar de aumentar su generación de energía renovable, ha mostrado pocas señales de reducir el uso de combustibles fósiles. Hay en el Madagascar al camaleón más pequeño del mundo hasta el momento. El primero de febrero fue el día nacional del ajolote mexicano, en el canal hay un video acerca de esta carismática especie. Estas fueron algunas de las noticias de la semana, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. ¡Gracias!